Muy bien también. A ver, este córner la pone MS. Macares termina igual. Gol, 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 gol. Sí, 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 ha entrado, ha entrado, ha entrado. Gol, Lisandro. Gol. Sí, 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 de córner. Gol. Gol. Válido, válido. Argentino. De cabeza, atrás el córner. Lisandro la empuja, la sacaron de adentro. El córner cerrado de Messi la peinó Bárbaro, Macares, Teri Domínguez. Dos metros dentro de su portería la saca. Lisandro Martínez, el nombre del gol a 10 del final de la primera parte. Gana el campeón del mundo, el campeón de América, Argentina 1. Ecuador 0. Lisandro el gol. Piero hincapié, aquí estoy, no te olvides de mí, narrador. Dice Piero, el hombre del Bayern Leverkusen, el extallero de Córdoba. La cruza, Caicedo, el centro al primer palo, queda flotando. La rechaza, penalti. Penalti para Ecuador. Mano y penalti para Ecuador. Penalti para Ecuador tras el córner. Lo van a mirar, lo van a mirar. Penalti para Ecuador. Fue Franco al primer palo. De Paul le dice a Matonte que lo mire, que lo observe Dibu, que le habla al árbitro uruguayo. Penalti para Ecuador. A ver la mano de De Paul. Le toca primero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El centro al primer palo, Franco que la peina. Y De Paul está con las manos aquí. Está con la mano en el cuerpo. Andrés, ¿qué te pareció? Ya me extrañaba. Me parece... Primero está pegada al cuerpo, si es esa la imagen. Porque hay otra que le... Hay un desplazamiento. Que esa me parece más penal que esta. Bueno, Matonte que está seguro de lo que vio en el bar. Está su compatriota Leodán González, otro uruguayo. De Paul que le sigue hablando. Como diciendo, está seguro que esto fue penalti. Le va a dar Ener Valencia. Le muestra... Le muestra el torso. De Paul, como diciendo, me pegó aquí en el torso. A Matonte que no corrige. Ratifica lo que vio. Pero Sánchez va nervioso. Se sienta, Ciendres. Que no me gusta mucho que le haya elegido Ener Valencia para patear este penal. Pese a que es el capitán y que se tiene mucha fe. Pero personalmente me hubiera gustado que patee otro jugador de Ecuador. Pero no se ha jugado nada. Llevamos 15 minutos, no hay nada. No, no había nada. Bueno, pero hay penalti para Ecuador. La chance de Ecuador para igualar el partido. El VAR, que no lo llamó, sigue. La historia con el penalti a favor de Ecuador. Valencia la acomodó. De Paul, que vuelve a decirle, pero tengo la mano pegada al cuerpo. Penalti para Ecuador. Y yo vi lo mismo. Para mí no es penalti. Yo no vi penalti. Yo tampoco vi penalti. Pero bueno, le va a pegar Ener Valencia. Y del otro lado, ni más ni menos que Emiliano Dibu Martínez. Es que si algo sabe y mucho es de parar penaltis. Valencia con el pie derecho. Resopla el capitán. Mira, fijo el balón. Momento de misterio, de intriga, de suspenso. Y momento caliente en el partido. Valencia contra el Dibu. Penalti para Ecuador por empatarlo. Atención. Va a dar la orden Matonte. Valencia que no le quita la mirada al balón. Y Dibu que mueve los brazos. La orden del uruguayo. Ahí va Valencia. Recto a la pelota. Pie derecho de Ener el capitán. Va Valencia. Tiró. Palo. Gol. Rebote. Incapié afuera. Falló en el Valencia. Lo dijo Andrés Chávez. No le tengo fe a Valencia. Pegó en el palo. Se lo perdió Ecuador. El Dibu había ido para el otro lado. Lo cruzó Valencia. Se salvó la Argentina. Ataca Ecuador por el empate. Ir a los penaltis. Vino al centro, al área. Cabezazo. Gol. Gol. Llevoa. Gol. De Ecuador. Llevoa que mira el cielo y agradece. Ecuador lo empata. A los 46 del segundo tiempo. En tiempo añadido. Argentina. Se lleva las manos a la cabeza. No se puede creer. El centro de la derecha. Y de cabeza. Jackson llevó a para darle ilusión. Para darle vida. Y para llevar a Ecuador a los penaltis. Lo empata Ecuador. En tiempo añadido. Ecuador 1. Argentina 1 de cabeza. Llevoa contra el palo derecho de Dibu Martínez. Que Messi empieza a tirar el primero de la serie. Va Messi. Corta carrera. Del 10 del capital argentino. Que mira fijo el balón. Domínguez es muy largo. A ver. Ahí va Leo. Messi. Travesaño. Y afuera la picó Leo. Y falló. La picaste Leo. Y falló Leo. No te puedo creer Leo. No. No te puedo creer Messi. No. La que hizo picar. Y la pelota fue lentamente. Se estrelló en el travesaño. Y se fue para arriba. No Leo. Vos no. No Leo. Vos no. Falló Messi. Arrancó mal Argentina la serie. Cómo la levanta. Se movió Domínguez y la picó. No, no. Es una panenca total. Pero demasiado potente. Vamena. Primer penalti para Ecuador. Bueno. Vamos Dibu. Falló Messi. Falló Messi en la serie. Es la primera vez que falló un panenca. En toda su historia. Se me paró el corazón. Es la primera vez que falló un panenca. Vamena. Pies surdo. Vamena. Pies surdo. Atención. Primer penalti para Ecuador. Se mueve Dibu. ¡Mena! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien, Dibu! ¡Dibu, Dibu, Dibu, Dibu! Siempre Dibu salvando a la Argentina. Dibu las manos mágicas. Las manos eternas. Dibu Martínez contra su palo izquierdo. Salvando a la Argentina. Aprieta el puño. Le dice Graz. Hacia Dibu. ¡Me salvaste! ¡Mena tiró! Y Dibu paró una vez más. ¡Grande, Dibu! Sí, sí. Y el pie en la línea. Bien, bien. Sí. Es coloso. Pero Mena salió zurdo, cruzado, como tira. Pero muy mal tirado el penalti también. Va, Julián. Segundo penalti de la serie para la Argentina. Ahí va la araña. Ahí va Julián Álvarez. 0 a 0. La tanda de penaltis. Ahí va Julián. Al argentino. Julián Álvarez. Qué bien lo tiró. Inatajable para Dovingues. A la izquierda del portero. 1 a 0 Argentina ahora. Qué bien golpeado. Adivinó el gigante, ¿eh? Se lo adivinó. Se lo adivinó. Brutal, brutal. Brutal el lanzamiento. A ver quién va ahora. ¿Cuántos somos, Chosa? No puedo más, ¿eh? 200.000. No puedo más. Se acomoda Dibu. Segundo penalti para Ecuador. Somos 30.000. 30.000 amigos ahora mismo. Va Minda. Tiene fe ya, Chávez. Le tiene fe a Minda. Le tengo fe a la selección. Porque a Minda no lo conozco. No lo conozco porque no ha pegado penales en Ecuador. Entonces es una primera oportunidad. Ahí va Minda. ¡Dibu! Otra vez. ¡Dibu, Dibu, Dibu, Dibu! ¡Dibu, Dibu, 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 Dibu! ¡Dibu, Dibu, 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 Dibu! Una vez más, Dibu Martínez. Sos grande, Dibu. Sos historia del fútbol mundial, Dibu Martínez. Segundo penalti que para. Seguido, Anteminda. ¡Qué paradón con el brazo izquierdo arriba tendido! ¡Qué paradón espectacular! ¡Impasable Dibu! Es increíble. Ha sacado el brazo en la dirección exacta del balón. Ya estaba batido. Estaba batido. Sí, claro, claro. Jorge, ¿cómo ha sacado él? Increíble lo que ha hecho. Increíble. Andrés, vaya portero. Va Macalister. Va Alexis Macalister. Al argentino, 1-0. Dos penales para Odibu. Dos penales para Odibu Las manos de Odibu Y ahora el pie derecho de Alexis Agazapado Alexander Domínguez Tercer penalti para Argentina Alexis ¡Gol! El argentino Alexis contra el paro izquierdo De Alexander Domínguez Muy bien ejecutado Argentina 2, Ecuador 0 Los penaltis Cómo la acarició Lobo Cómo la acarició Cómo la metió justamente entre Mira, mira, observad por favor En el lateral En el lateral de la rena metió Sí, sí, sí Con la Exacto, con el interior de la derecha No, no, no Los dos penaltis, eh El del niño y este Tercer penalti para Ecuador Argentina 2-0 Estamos hablando de dos porteros Que miden más de un metro y noventa y pico O sea que Sí, sí Va el nueve Va Llevó a ¡Oh! De Ecuador Descuenta Yeboa Lo tiró muy bien Andrés Sí Lo tiró muy bien Muy bien pateado John Yeboa Bien Al costado, arriba Nada que hacer para el Divo 2-1 Gana la Argentina Cuarto penalti Cuarto penalti Para la Argentina Falló Messi Y atajó dos Divo ya Y vas Montiel Que entraste para esto Gonzalo Entró Montiel Para esto El eterno Montiel El cuarto penalti Como te quiero Como te quiero Gonzalo Dale Como en Qatar Ahí va Montiel ¡Oh! La Argentina Si falla Infalible Infalible Gonzalo Montiel Infalible 3-1 La Argentina Como dice Lobo Si falla Ecuador Si para Divo La Argentina Semifinalista De la Copa América Vamos a ver el Divo Que es el granero La verdad De hecho Hoy hemos estado En los guantes Y en la bota En la cuerda floja En la cuerda floja Sí, sí, sí Nunca me contigo Va Divo A parar este Cuarto penalti Caicedo Va a tirar Jordi Caicedo Este no puede tirar Desviado A ver Acomoda Jordi Caicedo Pie derecho Argentina 3 Ecuador 1 En la tanda de penaltis Cuarto penalti De la serie Para Ecuador Si falla Se ataja Divo Argentina Semifinalista Ahí va Jordi Caicedo Caicedo Con pie derecho Coge aire Va a tirar Divo Que repiqueteaba Caicedo Le ha pasado por encima Le ha pasado por encima Ecuador Que tiene vida 3 a 2 Tiene vida Ecuador La pelota le pasó Por debajo del cuerpo A Divo Martínez Que cerca que estuvo De pararlo Quinto penalti 3 a 2 Está esto 3 a 2 Vamos a ver Quien va para la Argentina El quinto penalti Estamos con 30.000 Amigas y amigos A las 5 de la madrugada Uff Con la rodilla Va Otamendi Otamendi Pie derecho Si convierte Argentino Semifinalista Ahí va Otamendi Mira fijo el balón Otamendi para tirar Domínguez para parar Y va Otamendi Otamendi Gol Argentina Otamendi de penalti Para llevar a la Argentina A las semifinales Por las manos Por las manos de Divo Una vez más Se escribe La página de gloria De la Argentina La tanda de penaltis Por este porterazo Por este hombre De las manos de acero Que es Emiliano Divo Martínez Y que vuelve a escribir La historia grande De la Argentina En una tanda Todos abrazarlo Todos con él Gracias Divo Grande Divo Divo Martínez El héroe El genio Y la figura De la Argentina En una tanda Que falló Leo Messi Argentina Con mucho suspenso Con mucho misterio Con un equipo Que no jugó bien Así todo El milagro De Divo En verdad Es un genio Divo Más que un milagro La Argentina A las semifinales Y heroico Espectacular Y hay que reconocerlo Lo del seleccionado Tri de Ecuador Impresionante trabajo De Ecuador Impresionante Lo que ha hecho Fenomenal Felicitaciones Ecuador Más allá de la derrota